Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas al cierre de nuestra jornada internacional UVM a la CAURP. En este segundo día, recordemos, de celebración de nuestra Semana de las Relaciones Públicas 2021. Damos, por supuesto, la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes, a nuestras autoridades de la universidad, directores, directoras académicos, directores y directoras de escuela, directores administrativos, jefes y jefas de carrera, docentes y estudiantes, y por supuesto, muy especialmente a nuestra comunidad creativa de la Escuela de Comunicaciones. Antes de iniciar este interesante encuentro del día de hoy, y para saludar a todos y cada uno de nuestros asistentes, quisiera invitar a continuación a que nos dirija a su saludo, la jefa de carrera de Relaciones Públicas, señora Claudia Aravena Molina. Hola, Carlos, muchas gracias. Hola, muy buenas tardes a todos, buenas noches ya en algunos lugares probablemente. Nuevamente doy las gracias, le doy la bienvenida a nuestra última jornada del día de hoy, de nuestra Semana de las Relaciones Públicas. Hoy es nuestra jornada Internacional Alacabur, y tenemos de invitado al académico Andrés Giraldo, quien es representante de la Universidad de Medellín. Muchas gracias, Andrés, por aceptar esta invitación, y bueno, y por compartir tu investigación, ¿no?, y tus líneas de investigación en esta ponencia. Muchas gracias, espero que todos la disfruten, aprendamos, saquemos ideas, nos motivemos incluso, y nada, vamos a dar la bienvenida y a dar el inicio a esta charla. Gracias, Carlos. Gracias a usted, por supuesto, profe, con todo cariño, ¿no?, nuestra jefa de carrera, sus palabras para dar inicio entonces a esta importante charla del día de hoy. Y recordar, invitarles desde ya, ¿no?, a que sus consultas y sus dudas vayan dejándolas, por supuesto, en la caja de comentarios, en el chat de nuestro Zoom. Quiero contarles, a propósito de nuestro invitado, él es comunicador social y periodista de la Universidad de La Sabana, magíster en Ciencias Políticas de la Pontificia Universidad Javeriana, y candidato a doctor en Comunicación de la Universidad Complutense de Madrid. Es profesor de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Medellín desde hace 15 años en el área de comunicación estratégica y relaciones públicas.